Es una historia de la que se van a cumplir 50 años, el 4 de abril. Es una historia que, como muchas otras, se contó parcialmente o deliberadamente se detergiversó. Y lo que yo hice fue una investigación periodística que me llevó a encontrar una cantidad enorme de documentos sorprendentes. A mí me sorprendieron mucho y creo que a muchos lectores también los van a sorprender. ¿Cómo se hizo este hecho? ¿Cómo se produjo este robo? Que la prensa, en 1970, a nivel local, lo tituló el robo del siglo. ¿Y por qué robo del siglo? No solo por el botín, que fueron 240 kilos de oro. Estamos hablando de 25.000 libras esterlinas soberanas, antiguas, acuñadas a fines del siglo XIX, y de tres lingotes, más o menos cada uno pesaba unos 15 kilos. Eso estaba guardado en una caja fuerte que a su vez pesaba más de una tonelada. Entonces, el robo del siglo por el botín, por supuesto, pero también por la forma en que los tupamaros, este comando tupamaro, se hizo de esa caja fuerte. No fueron y abrieron y violentaron una caja fuerte, no. Arrancaron de cuajo de las oficinas donde estaba esa caja fuerte, para lo cual montaron un operativo de ingeniería muy sofisticado, obviamente previo a un operativo de inteligencia. Pero también este hecho marcó un antes y un después en ese convulsionado y terrible Uruguay de 1970. Un Uruguay que se desangraba, un Uruguay que caía en un precipicio que parecía no tener fin, por las acciones de los tupamaros, por el estado de ebullición social, los conflictos gremiales y estudiantiles, por un gobierno que trataba de dar respuesta a parte de una población que pedía mano dura y pedía orden. Y, por otro lado, los militares que miraban de reojo y esperaban la oportunidad para irrumpir en la escena política. Es en ese marco que se da esta historia. Pero el libro no se inscribe solamente al robo, si bien el robo es el corazón, sino a la historia de esa familia, familia Maylos, que llegó a ser, en la década de 1930-1940, un grupo económico, sin duda el más importante del Uruguay, uno de los más importantes, si no el mayor, del Río de la Plata, y que ranqueaba entre las fortunas más poderosas de América del Sur. Y, bueno, el libro va acompasando la historia de esa familia, que es la historia de un inmigrante francés que llega al Uruguay en 1835, y que se va, digamos, armando esa fortuna al compás de cómo va evolucionando el país en su conjunto. La investigación nos llevó a muchas fuentes, pero, por ejemplo, encontrar en documentos o a una tesis en la Universidad de La Plata, en Argentina, donde se analizan a los grandes emprendedores y empresarios del 1900 en el Río de la Plata. Y, en primer lugar, figura Julio Maylos, la segunda generación de Maylos, que son realmente los que ponen los cimientos de ese enorme imperio que tiene su cara visible en la republicana. Exacto. Dedicados a la industria tabacalera, los Maylos, que fueron un imperio, además fabricaban a nivel nacional y también exportaban a Argentina, a Brasil, Paraguay, Cuba, Europa, eran realmente un imperio, empezaron a amasar una fortuna brutal. Y, bueno, el famoso Muelle de Maylos, que ahora los vecinos de Punta del Este y los integrantes del municipio han recuperado y han renovado, bueno, ese Muelle de Maylos tiene una historia brutal, porque, bueno, era un Muelle privado que tenía enfrente a la casa que tenían los Maylos en Punta del Este. Sí, ahí hay un dato interesante que surge de la investigación. El Muelle de Maylos pasó a la historia como el Muelle de Maylos, pero no es Muelle de Maylos, es Muelle Berens, porque Maylos compra la casa a don Alfredo Berens, el abuelo del actual intendente, Enrique Antía, que lo había comprado para, había construido su casa, una casa de madera, sobre la mansa, donde está hoy el Muelle de Maylos, para hacer una suerte de playa privada para su familia y los amigos. Y en la década de él, en 1938, más o menos, 39, Maylos compra y remoza ese muelle para su barco privado, que era el barco que tuvo ahí hasta la década del 80, que luego lo dona, lo regala al Yacht Club de Punta del Este. Pero pasó a la historia, como vos bien decís, como Muelle Maylos. Exactamente, incluso muchas veces decía, bueno, si vas a Punta del Este y no te tirás del Muelle Maylos, no estuviste en Punta del Este. Era como un clásico zambullirse de ese muelle. Estaba buscando acá la embarcación que vos la mencionaste. El Waggling. Ahí está, ahí está. Ahora, esto como dice Diego, esto vamos allá de narrar cómo fueron los pasos, porque acá cuentan de que aquella fría noche del año 1970, golpean la puerta de la casa Maylos, va al servicio doméstico a abrir la puerta, y aparece un empleado de Maylos preguntando por él, bueno, esa sería la noche del golpe, ¿no? Pero aquí había algo, y yo cuando lo leí me hizo acordar a lo que dijo Graciela Villar, la ex candidata a vicepresidente de la República, apenas en el primer acto público, en el que subió a un escenario, después de anunciada, después de toda esa polémica, carrera rumbo a la conformación de la fórmula en Frente Amplio en la elección de octubre de este año 2019, Graciela Villar dijo, esto es entre oligarquía y pueblo. Y yo leyendo, que eso les generó muchísimas polémicas, incluso divisiones dentro del Frente Amplio, yo leyendo este libro de Diego Fischer, veo que en aquel momento, en la década de 70, la oligarquía era mal vista, el que tenía dinero, el que era caudalado, era como rechazado por los sectores populares, que eran la gran mayoría de la población. Y por la clase media también. Claro, pero cuando el golpe de los tupamaros a esta familia oligarca, de alguna manera, fue celebrado por la población, la gente decía, bien, bien ese golpe a los oligarcas. Porque ellos, este hecho, se decía que marcó un antes y un después en esa década, ellos revivieron esa romántica figura del Robin Hood, que acuñaron los tupamaros en sus primeras acciones, sacarle a los ricos para darle a los pobres, que en meses se derrumbó cuando empezaron a matar, a secuestrar, a asesinar personas, policías. Ese clamor popular se les dio vuelta cuando vieron que el robo a los oligarcas era para financiar actos terroristas. Y era para financiar actos terroristas y era para someter al Uruguay en un baño de sangre que nunca se vio, que nunca se vio. Y que, bueno, pocos recuerdan. Y algunos ni quieran recordar. Bueno, en el libro, yo se los recomiendo, además de que está haciendo récord de ventas este libro, por la información que tengo, anda muy bien. Porque me parece que hay una historia no escrita, o mal escrita, o parcialmente escrita hasta ahora, que, como decía Diego Fischer, se tergiversó en aquella época y después siguió siempre mal contada cuando fue contada. Entonces, al final del libro, hay una cantidad de imágenes que muestran los documentos de la época en los que está basada la historia de este libro. Pero además hay una cronología de hechos que se llama Cronología de las acciones terroristas de los Tupamaros en 1970, 71 y 72. Y hay, con precisión de fechas, una cantidad de hechos, de atentados, de muertes, de gente inocente, de bombas, de explosiones. Secuestros. Secuestros. Que estoy seguro que la mayoría de los uruguayos no sabíamos. ¿Verdad? Que no estamos en conocimiento de que el MLN generó tanto dolor y tanta muerte en Uruguay. Es la historia que no se ha querido contar o sea tergiversado o directamente se ha ocultado. Son hechos que nosotros en la investigación obtuvimos de documentos judiciales o de la prensa. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y ojo que yo tenía 8 o 9 años cuando estos hechos se dieron, por lo cual tengo una imagen de un perfume de aquella época, recuerdo algunos sonidos. Sobre el hecho concreto tengo algunas imágenes mucho más frescas, porque yo vivía a 50 metros de la casa donde se perpetuó el... ¿De la calle Rondó de Montedeo? No, eso es las oficinas, donde el robo se produjo en 8 de octubre, 22, 85 y 18 de julio. Y yo vivía a 50 metros. Y además había una relación de vecindad de piso, en el mismo edificio donde vivía mi familia, vivía un familiar de la cuñada de Mailos, que es un personaje que aparece ahí, a través del cual yo llego a otro robo anterior que nunca trascendió a nivel de la prensa. Porque los Mailos no quisieron dar información en línea con lo que fue siempre de no hablar del tema. Sí, coherentes con lo que ha sido su actitud de vida, o su postura en la vida. No aceptaron. Yo convoqué a tres de ellos, me comuniqué, y de muy buena manera, en muy buenos términos, se negaron a hablar. Eso me parece muy importante subrayarlo. Aquí no hay consultas, información proporcionada por la familia de Mailos. Sí fuentes alternativas de gente que, de alguna manera, vivió de cerca los hechos. Y tampoco del movimiento Tupamar. Yo me baso en documentos. Entonces, me parece muy importante hacer esa precisión. Y si tú me preguntas por qué no quise tampoco consultar al movimiento de la Universidad Nacional, porque creo que lo que ellos han tenido que decir lo han dicho y está escrito en muchos documentos y en muchos libros. Y hay mucha mentira en todo eso. Entonces, me centré en documentos judiciales, en documentos policiales pre-dictadura. Y de repente, hacer algún tipo de entrevista, más allá de buscar información con el MLN, ¿entrevistar? No, no, no. Considero que ellos han hablado. Durante 50 años ya lo han dicho. Pero si vos un periodista que tiene una investigación que lo respalda y dice, bueno, yo quiero que usted me cuente tal cosa. A ver, ¿qué dice sobre este hecho? Es que yo la tengo narrada en un documento. ¿Para qué? En un documento... Para contrastar la versión de los protagonistas. De pronto, para una segunda instancia. Pero mi hoja de ruta fue esa otra. Yo me manejé con los expedientes judiciales. Y con los partes y algunas cartas, bueno, privadas, ¿no? Que no hacen a la esencia, pero sí nos dan marco a... Por ejemplo, cuando Milo se va a vivir a París, una vez que termina... Porque acá hay muchas paradojas, que es interesante comentarlo. Se produce el robo, ese robo que es increíble. Y Milo termina preso. Milo, pero no... ¿Cuándo termina preso? Por evasión al fisco. Claro, pero Marcelo, el robo se descubre a las 8 de la mañana del 5 de abril. Y a las 10 y media, Milo se está entrando a la cárcel central. Y el comando Tupamaro sigue cometiendo tropelías al día siguiente. Y algunos ni siquiera fueron presos. Otros sí cayeron presos. Y bueno... Pero esas paradojas que se dio en esta historia. La gente se puede preguntar, ¿y qué Tupamaro participaron, por ejemplo, del robo a los Milos? ¿Habrá estado Mujica? ¿Habrá estado Topolansky? ¿Habrá estado Fernández Huidobro, hoy desaparecido? ¿Marenale, Rosenkopf? Rosenkopf, sí, alias Caruso. ¿Zabalsa? No los que aparecen, ojo, los que aparecen en los documentos, porque aparecen varios con alias. El ingeniero Almirati fue la cabeza, y evidentemente esto es una operación de un ingeniero, porque desmontar esa caja fuerte que estaba en una planta alta, no solo desmontarla, que hubo que tirar paredes abajo, sino trasladarla con poleas, exigió un trabajo de ingeniería y un trabajo de fuerza física muy, muy importante. Las figuras más conocidas son el ingeniero Almirati y Rosenkopf, Mauricio Rosenkopf, alias Caruso. Después hay una serie de personajes allí que se los identifica con los alias. Y después, bueno, sí, dónde se lleva esa caja fuerte, cómo está el testimonio de quien la abrió. Estuvo dos días, dos días tratando de abrirla hasta que finalmente puede abrirla, que fue en una chacra de las afueras de Montevideo. Y, bueno, todo ese episodio de cómo se reparten las libras, bueno, hay que verlo en el libro. Es una lectura apasionante, subyugante de esos libros. Yo empecé por leer un poco una de las lengüetas interiores, y cuando quise acordar yo iba a la página 43, digo, me tengo que ir a dormir, pero quería avanzar, porque, bueno, uno tiene la mala costumbre de empezar a leer 3, 4 libros a la vez, y vas avanzando poquito. Pero, bueno, yo quería tener una lectura más avanzada sobre este libro, porque es realmente apasionante, porque además es un libro documental, no es una ficción, no es una novela, una fábula, que uno muchas cosas les tiene que imaginar. Son cosas que ocurrieron en Uruguay, que están documentadas, y que muchos de nosotros nunca leímos ni en un artículo periodístico, ni en un libro de historia, ni siquiera contada por algún protagonista. Uno que trabaja en esto de entrevistar personas, nunca supimos los detalles que se revelan en este libro, que yo se los recomiendo como lectura de verano, es ideal. Cuando querés decir, bueno, me voy a leer algo realmente basado en hechos reales, bueno, este libro de Diego Fischer, El robo de la historia, es una perla para este verano. ¿Estás satisfecho con el resultado obtenido con este libro? ¿Qué crítica has tenido? Bueno, ha habido, en general, muy buenas. Creo que estoy logrando lo que me propuse. Es poner sobre el tapete un hecho, no menor, de la historia reciente, y empezar a contar, desde donde yo puedo contar, que es desde el lado del escritor, del periodista, acontecimientos reales que, como decíamos al principio, fueron ignorados y tergiversados. Y ir a contrapelo de todo este relato de los últimos, te diría, más de 15 años, donde quienes ejercieron el gobierno, algunos sectores, no todos, aparecían como héroes de la democracia o paladines que lucharon contra la dictadura. Y si hay algo que muestra este libro es cómo era aquel Uruguay en 1960 o a fines de la década del 50, ese Uruguay de próspero y de la estabilidad que empezaba a deslizarse, como decía, por un barranco sin fin, una clase política que no había interpretado que el mundo había cambiado, que el país, aquel que exportaba el modelo económico y político, la Suiza de América, se había agotado. Los políticos no supieron interpretarlo. Y surgieron este grupo de iluminados, teniendo como faro y referente la revolución cubana. Mirá qué curioso, en el año 59, sabemos todos, el triunfo de Castro, en el año 61 está el Che Guevara, primero en Punta del Este y después en Montevideo, en su famosa conferencia, en 1961, agosto, en la Universidad de la República. Y a mí me pareció imprescindible transcribir parte de ese discurso, donde el Che Guevara exhorta y dice, no existe en América Latina un país como Uruguay, donde en las condiciones exista la libertad de prensa, de expresión, el hecho mismo que nosotros estemos aquí, reunidos en el Paraninfo de la Universidad de la República, cuyo gobierno, el gobierno nacional, que era el gobierno del Partido Nacional, gobierno blanco, discrepa con nosotros, pero nos ha permitido reunirnos. Ya nos está diciendo que estamos en un país diferente. Y yo les exhorto a no seguir el camino de la lucha armada. Esa es la famosa frase de Guevara, que dice, se sabe cuándo se lanza el primer tiro. Nunca el último. Nunca el último. Esa frase fue pronunciada en el Paraninfo, no sé si por primera vez, pero una de las tantas veces. Y qué curioso, esos hombres y mujeres que enarbolaron la admiración e incendiaron el país, tenían como referente al Che. Y dos años después comenzaron esa lucha armada que dejó tanto dolor. Pero, ¿sabes? Lo peor de todo no es quienes encabezaron esa lucha armada, que eran hombres de edad media, de edad media, de intermedia, 40, 38, 40 años, sino una cantidad de jovencitos, de gente de 18, 20 años, que se enamoraron de esa causa y terminaron luego torturados, muertos en los cuarteles, cuando vino la represión y la reacción de las fuerzas del orden. 40 años después de toda esta historia, integrantes, claro, pero no, me refiero a 40 años después, situándonos en el año 2010. Ah, ok. Un ex-Tupamaro llega a ser presidente de la República, como José Mujica. Un ex-Tupamaro ministro de Defensa Nacional, como Euterio Fernández Huidobro. ¿Qué pasa? ¿Es la variación, la alteración del relato de los hechos los que llevan a que el pueblo, democráticamente, termine poniéndolos en la presidencia de la República? ¿Hubo un manejo arbitrario de la información? ¿La gente se olvida? ¿Somos un pueblo que...? Hubo una estrategia, ¿no? Hubo una estrategia y también un cambio de actitud. Creo que fundamentalmente eso. Eso fue clave, ¿no? Eso sí, creo que sí. No tengo tampoco los elementos suficientes como para hacer un análisis que requeriría muchos más elementos. Pero lo que más duele de toda esta historia es quienes quedaron en el camino y que fueron gente joven, muy joven. Los líderes, los cabecillas, fueron los que llevaron a la muerte a esos muchachos o a la cárcel o al destierro. Al dolor, al sufrimiento, a la fragmentación social. Y a la familia. Y a ese enfrentamiento terrible entre... Y hoy somos todos contestes en que dictadura nunca más, ¿no? Sí, dictadura nunca más, pero todavía están las heridas abiertas. Ah, sí. Y ojalá cierren pronto. Ojalá. Pero esas heridas van a empezar a cerrar en la medida que de ambos lados, digamos, o se diga la verdad. ¿No?